Antes de empezar con mi canción te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás mi niñita más querida Porque un día como hoy me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar será de felicidad Señor Dios mío Por todo lo que te deseas de ver en tu voluntad y amor Con tu gracia y con tu gracia y con contento hacerle a mis hermanos y hermanos Y me consagro a ti Me consagro a ti María Madre de Jesús y madre de Dios Tú no estás muy cerca de Él Y eres el nombre de fe concederme continuamente aprenda de ti lo que necesito para ser como tú tienes que ver ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste guarda 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 la mano para que al caminar con Jesús se descarga y se descarga la mano para siempre en el cielo te tengo conmigo esa escucha que se escuche muchas felicidades muchas felicidades hasta que se llena esta noche un aplauso muchas gracias a todos 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 hoy dejas atrás a tu niñez pasas de niña a mujer ya serás adolescente será muy difícil para ti esta etapa en tu vivir no me gustaría perderte solo le pido solo le pido a mi Dios con todo mi corazón que ilumine tu camino ese camino que has de andar que no tengas que llorar corazón corazoncito corazoncito mío en mis brazos un día te arrullé y aunque nunca lo pensé hoy te tengo todavía bailarás conmigo el primer vals para mí es como recordar que de niña te dormía bailarás conmigo el primer vals para mí es como recordar que de niña te dormía que de niña que la escuché eso es todo muchas gracias muchas gracias a todos los padrinos por ahí todos los padrinos que me hicieron esto posible claro que sí eso esto es todo lo bonito claro que sí porque valió la pena que se escucha ese aplauso otra vez para el papá eso es todo mi raza claro que sí qué bonito qué bonito todo